El fuego está encendido, la leña arde, arde Se enamora el alma, se enamora Siempre me traiciona la razón y me da tu vida el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me lloro y enamora, me tienta a ti y no se la honra Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre sé de ti, nunca más mi historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy a poder dar como una gloria Vivir así es por mi amor Solo no me manda a mi vida Solo no me manda a mi vida Su vida no me manda a mi vida Mi vida no me manda a mi vida Nada de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se derribes a mi vida Ya no puedo más, ya no puedo más Sonando de roda como una gloria Mi vida si eres por mi vida Mi vida no me manda a mi vida También me manda a mi vida Lo siento, ya no puedo más Y lo deseo Y soy su familia Y quiero ser algo que eso Y quiero ser familia Muchas gracias Bueno, ya que tienen tantos amigadores Usted es santiagueño Ustedes vienen también de estos flores Que podrían ser nuestra carrera ¿Puede algo? ¿O no? Ah, mamá Igual yo le doy Las chichas en el bombo con la mesa ¿Cómo ven? Cante, alto Yo sí canta barro Ahí va Chachi, chachi, chachi Chachi, chachi ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cuál dijo otra? Ah, mamá Toda la noche en ese brillo de las estrellas Bainaba la telecita que era la danza Bainaba la telecita que era la reina Bainaba la telecita que era la reina Declaration of Assess Bainaba la telecita que era la telecita conoth dina Bueno, bueno chica vieron Los chicos algo les hablen Entonces maestro апtel nos vamos no te viste a nadie, no le pedimos pero y... como hacen los papás? que hacen? cuantos te mandan? bien? que no esta quedando en el tintero? y no? y la bachadatita? le gusta la bachadatita a la chica tambien? a mi no le gusta tanto este que me enteras que me enteras como lo? que canta? mi amor mi amor mi deseo tra la caba me está in ascensual la caba ay! bueno! ¿quí es esto? escuchar algo, a ver, alguien quiere pedir algo, es que se puede cumplir estamos en vivo, estamos en vivo estamos en vivo para todo el mundo, ahí en Facebook, a ver, luz, hay luz para el público, me venía la gente, arriba, aplauso estamos en vivo que parezca que nos estamos desentiendo bueno, Facebook es para todo el mundo se puede conectar en la hermana, cualquier nada para, eh, escuchar perdón, me tenía que sacar una duda, porque me están viendo una canción ahí y con esa canción vuelvo a cerrar, así que presten atención música más feliz si me están hablando de mí, por favor no habrá quien me seque tus labios por dentro y por fe no habrá quien dibuje mi nombre, una parte cualquiera hasta que me olvides hasta que me olvides es tanto que no exista mañana ni después no no Aquí en mi boca, en mi boca, en mi boca Hasta que yo vi Voy a dejar Y yo juego entre los brazos Hasta que yo vi Hasta que yo vi Voy a continuar mi gran teado Hasta que yo vi Voy a continuar tu canto y tu encerro Yo juego entre los brazos Hasta que yo vi Tengo un corazón Tengo un corazón Y yo voy a dejar Y yo voy a dejar Mi gran teado Y yo voy a dejar Yo voy a dejar Y yo voy a dejar Oh, si ha sido esta locura tocada en ti Una noche para un hielo hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre, nunca de ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!